hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo es un videíto rápido de Arona experience 2023 en este hermoso color gris acantilado con esta combinación en toldo color blanco comentándoles que para este mes de mayo 2023 ya tenía tiempo que no nos daban una oferta tan 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 basta ya que ahora tú puedes decidir qué es lo que te quieres llevar aquí con tu asesor israel rangel tú decides si te quieres llevar un bono de descuento aplicado a la tasa un bono de descuento aplicado directamente a precio si la quieres comprar de contado también tengo un bono especial para ti para que le compres de contado o si tienes ya probado un crédito bancario mándame mensajito de whatsapp con gusto seguimos el proceso de tu compra para un sea tarona tengo las tres versiones disponibles sea tarona referencia tarona style sea tarona experience con la misma promoción bono de descuento aplicado a la tasa bono de descuento aplicado al precio seguro o comisión por apertura completamente gratis más dos años de servicios de mantenimiento todo tu trámite 100% digital solo me visitas en la agencia para firmar tu contrato y una segunda visita para entregarte tu sea tarona soy israel rangel me encuentras en sea tecatepec te dejo los teléfonos de contacto que van a estar apareciendo aquí en el vídeo 55 37 17 75 94 o también van a estar apareciendo en la descripción del mismo mándame mensajito de whatsapp a la brevedad me pongo en contacto contigo para iniciar el trámite de compra